Y ahora familias nos toca imbuirnos en el maravilloso e inabarcable mundo de la cocina italiana que es que nunca se agota, es delicioso y nos vamos a marcar unos deliciosos canoli son una receta, bueno unos canutillos rellenos de una masa indeterminada en este caso van a ir con ricota y tropezones de chocolate es muy sencilla de hacer si conoces los trucos y es muy fácil si lo intentas así que vamos con los ingredientes que se dicen en un momentito tenemos 250 gramos de harina, puede ser de repostería, mejor, si no de todo uso 60 gramos de oporto, la receta original lleva marsala y el vino que más se parece al marsala pues es el oporto que sí que tenemos a mano el marsala es un poquito más difícil, entonces y si no cogéis vino tinto y azúcar perdón, otro sacrilegio más y conseguimos algo parecido un huevo talla L, por aquí tenemos 50 gramos de mantequilla pomada 40 gramos de azúcar y pondremos una pizquita de canela después va el relleno y con eso lo tenemos listo y por cierto, adivinad que significa canoli pues canoli que puede significar canutillos efectivamente así que nos vamos a hacer unos buenos canutillos en el sentido de la palabra más noble y sanote porque los vamos a rellenar de una cosa antológica así que vamos al lío, lo primero si tenéis una amasadora de estas o de mano mucho mejor, la cosa va a ser mucho más fácil vamos a poner por aquí los ingredientes de la masa y que trabaje Rita, que siempre da mucho gustico nuestro robot de cocina al que hemos bautizado ya sabéis como Rita, que se pegue ya la currada y nosotros pues a otra cosa ponemos por aquí la pizca de canela ahí está una pizquinha, nada más me ha salido ahora acento galleguiño, no sé por qué será la medicación ponemos también la mantequilla, que tiene que estar pomada cuanto más blandita mejor pero no derretida porque así menos tenemos que esperar para poder trabajar la masa de canoli ponemos un huevo un huevo talla L importante la talla del huevo una vez más bajamos por acá y empezamos a trabajar y luego el marsala, lo que os contaba ¿qué vino es este? pues eso, hemos cogido un oporte un vino portugués con un toquecito dulce parecía un tinto con azúcar así dicho en plan llano y el marsala es un vino muy especial que le da un toquecito pues eso, diferente a una masa porque meterle vino a una masa no es lo más habitual del mundo el caso es que funciona otra cosa importante aquí tenemos el robot de cocina trabajando la mantequilla está pomada el huevo a temperatura ambiente y el vino también porque si la mantequilla está pomada el huevo está frío y el vino está frío la mantequilla va a volver a endurecer y le va a costar el triple hacerse la masa así que con el accesorio de masas duras que ya habéis visto que es un gancho ¿merece la pena comprarse un robotico de estos? pues depende como todo ¿te gusta mucho hacerte canolis? hacerte canutillos cómprate una masa que no es tu especialidad o dices esto lo voy a hacer de ciento a viento con una batidora de mano de estas con accesorio de masa dura te puede valer perfectamente siempre lo digo pone en una balanza tu presupuesto cuánto lo vas a usar y otra cosa importante que es lo que más nos dice la gente es el sitio del que dispones en las cocinas porque voy echando poquito a poco el marsala las cocinas si os habéis fijado cada vez tienden a menguar más ahora mira una de las pocas cosas buenas que trajo por desgracia la maldita pandemia fue que volvimos a cogerle el gusto a cocinar y a vivir en las cocinas y de nuevo estamos diciendo oye la cocinica la quiero bien y quiero que me pongáis esto y quiero que tenga un poco más de metros porque la cocina iba quedando ahí como la habitación de vamos más pequeña que la habitación que el cuarto de limpieza y joder la cocina para mí claro yo soy cocinero pero para mí es donde suceden las cosas más bonitas de la casa para empezar es donde cocinas que para mí es lo más bonito del mundo y es además con lo que me gano la vida con lo cual no es tontería seguimos diciendo ventajas es donde puedes alimentar a tu familia a tus amigos y a la gente que quieres y luego hay otra cosa muy bonita que es que mientras se está cocinando se te acercan los niños aprenden se te acercan los mayores se echan una copica de vino contigo si es festivo y si no por lo menos conversas un rato y ya si tienes la suerte de comer en la misma cocina donde tengas una mesita con sillas para poder comer la cazuela va directa al centro de la mesa y ahí se sirve todo el mundo para mí es precioso lo de comer en la cocina por aquí charrín charrando yo creo que la masa ya la tenemos si no lista prácticamente vamos a ver qué textura tiene está perfecta fundamental lo que os he dicho que parece una tontería mantequilla pomada vino a temperatura ambiente también ahí está arrojamos con cierta violencia cosa que se estresa bastante y también el huevo a temperatura ambiente es la forma de que la mantequilla se reparta se quede uniforme y mirad qué masa más agradecidica hijos míos la tenemos lista ya está no le hace falta nada más ¿qué hacemos con esto? lleva mantequilla y ahora sí que nos interesa que se endurezca ligeramente así que vamos a ponerle papel film la vamos a meter a la zona más fría del frigorífico durante una hora y volvemos amasando la masa de canoli es un postreco espectacular os lo prometo tenéis que hacerlo y vais a disfrutar además es la bola de canoli ahí la tenemos boleada ha pasado aproximadamente media horita en la zona más fría del frigorífico y ya tiene cuerpo y ahora podemos hacerlo con una máquina de estirar pasta si es que tenéis y os va a quedar con una finura pues muy uniforme lo que pasa que con un rodillo tampoco sale mal no es una masa de estas que sufres la gota gorda que sudas la gota gorda para conseguir lo que quieres se trata de hacerla finita de córdoba ¿cómo lo conseguimos? pues estirando de arriba abajo y del centro a los lados y poquito a poco y con paciencia y ojo es bastante pegajosa si no le pones harina entonces cuando tú notes que ofrece resistencia poquito de harina por aquí y por allá y sigues estirando ¿cómo se cortan los canoli? el cuerpo te pide porque estamos acostumbrados a eso cortar los redondicos pero no en este caso lo que hay que hacer son cuadraditos y eso sí es muy importante que estén finos porque si no la masa se apodera del relleno queda muy mazacote entonces no os preocupéis tenemos todo el tiempo del mundo y hemos venido a disfrutar como os hemos dicho a disfrutar de la cocina entiendo que esto no es una receta para hacerla pues no sé un martes cuando sal bueno ¿por qué no? un martes cuando sales de la oficina si ya no tienes nada que hacer en todo el día pues quizá puedas hacerlo pero igual no es una receta para dejártela hecha y luego llegar a casa y comer pero el día de fiesta ponte a Adriano Chelentano porque enojo que temazos que tiene Adriano Chelentano el grandísimo Adriano Chelentano y te pones a hacer tus cannoli chinachana con paciencia no te importe manchar de harina todo porque luego se recoge muy fácilmente y vas estirando estirando esti 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 estirando que diría Lady Gaga y ya prácticamente tenemos la finura que queríamos vamos a ver la masa mira no está transparente pero casi tenemos una masa bastante finita un poquito más le voy a dar por acá que quede igual y en un ratito fíjate la de cannoli que podemos sacar además otra cosa os voy a decir y que no caiga en saco roto esto llena bastante entonces que no os empapucéis de cannoli hijos míos vamos a comernos tres por persona yo creo que está mejor que bien molde cuadradito si no podéis hacerlo con cualquier cosa cuadrada marcando con un cuchillo pero si tenéis un molde cuadradito estos que valen cuatro perras marcamos vamos marcando intentando desaprovechar lo menos posible luego los sobrantes lo que haremos será reunificarlos que bonito y formar más cannoli una vez que tenemos estos cuadraditos vamos a hacer uno de ejemplo cogemos por acá y vamos al lío podemos estirarlos un poquito más por cierto que siempre tiene un poquito de correa el cannoli el cannoli y todas estas masas en general cuando las cortas con el molde luego encogen un poquito entonces las estiramos un poquito más y así cannoli más grande y cuanto más grande más relleno los moldes los canutillos esto se hacía antes con cañas de bambú y la verdad es que bastante efectivas pero hoy en día tenemos moldes metálicos que te duran para toda la vida y funcionan muy bien lo que vamos a hacer es aceitarlos movimiento fundamental aceitar el cannoli por cierto aceitar el cannoli suena algo raro y más sabiendo el origen del cannoli porque se dice que el cannoli era un invento de unas reposteras para vanagloriar es un poco viejo noica esposo pero os prometo que eso dice la leyenda para vanagloriar el órgano sexual masculino es un poco como la versión así elaborada de lo de poner dos huevos y un frankfur que es lo que hago yo así que soy muy básico pues esto sería la versión así más elaborada porque antes no era tan tabú como ahora antes pues eso era símbolo de fertilidad y éramos más libres de hacer este tipo de cosas así que que sepáis que el cannoli viene de ahí o por lo menos eso dicen los libros cogemos y pintamos con huevo en la juntura del cannoli presionamos bien el huevo es fundamental para que se pegue si no el cannoli se abre y ya no tenemos un canuto tenemos una teja muy rica pero que no es lo mismo y una vez que tenemos esto lo vamos a meter en aceite de oliva suave si queréis aceite de girasol pero a mí para freír este tipo de cosas aceite de oliva suave virgen extra no porque queda un poco fuertote lo tenemos calentito metemos ahí un meneico para que todo el cannoli quede sumergido de aceite y se vaya cuajando y que se haga poco a poco que el aceite no esté muy fuerte vamos a hacer unos cuantos cannoli y volvemos con el relleno que eso sí que está para comérselo a cucharadas ay cariño no me trates como un niño me matas con tu amor tan tierno y protector que si como que si duermo que si fumo o me enfermo que tema real José Feliciano un grande entre los grandes cogemos los cannoli y la forma de sacarlos ya habéis visto que tiene su aquel al estar huecos fíjate que le doy a la cabecita los escurrimos bien porque si no se queda ahí todo lleno de aceitico y luego te llevas un susto gordo dejamos que se enfríen antes de desmoldarlos a menos que seáis tan zoquetes como yo y lo que podemos hacer es empujar y ahí es donde el aceite que hemos puesto al principio esa lubricante entra en acción cuidadín que queman y tenemos los cannoli listos lo haremos mejor cuando estén fríos no seáis tan zoquetes como yo mientras tanto vamos con el relleno tenemos ricota una especie de queso fresco italiano batido con una textura completamente diferente podéis hacerlo con un queso nuestro pero la textura de la ricota es especial así que le vamos a poner una cucharadita de azúcar solo una no queremos endulzar tan apenas solo queremos quitarle ese toque salado de la ricota y ponerle un poquito de toque dulce tenemos un chocolate negro del 85% eso significa que poquito azúcar tiene un 15% para ser exactos ponemos unas onzas y le vamos a dar unos meneditos vamos a triturar para eso en vez de picar con el cuchillo o comprar unos fideos horribles de chocolate que muchas veces son los que hay por ahí la mayoría de las veces cuesta encontrar unos buenos fideos de chocolate lo que hacemos es meterle caña y ya sé que hace un poquito de ruido pero desestresa a la par que se queda un chocolate maravilloso en trocitos que luego aparecerán en el cannoli y al masticar crujirán que no veas así que vamos a poner un par de cucharaditas de este granulado de chocolate ¿qué te sobra? no pasa nada esto puede entrar en unas cookies puede ir directo a un heladito podéis ponerlo donde sea que ese chocolate troceado está maravilloso y seguimos mezclando no me digáis que ahora mismo esto no está para comérselo tal cual a cucharaditas pues tenemos que aguantar anda y si no poned más cantidad y os coméis la mitad pero de momento esto hay que respetarlo y una vez que tenemos esto vamos a dejar reposar en la nevera y vamos a dejar que enfríen los cannoli nos hemos preparado unos pistachitos que le van a dar un toque especial una mezcla clásica muy torrigera azúcar glas y canela para espolvorear y volvemos rellenando con una manga pastelera y ya está canoli hecho comencemos la operación canoli hacemos un caminito de relleno de ricota chocolate y un poquito de azúcar y ponemos nuestro pino y mer canoli que como hemos llegado hasta ahí muy sencillo cogemos los canutillos los canoli que eso es lo que significa y rellenamos por un lado y con un hábil giro de muñeca por el otro hasta que sobresale la masa y una vez que tenemos esto es tan sencillo como untar en los pistachos que hemos triturado por cierto son pistachos salados y con piel y a mi no me molestan en absoluto de verdad que me parecen una auténtica maravilla lo bueno es que están aunque tengan el toque de sal ya sabéis que a la repostería muchas veces le sienta de maravilla la sal y esta es una ocasión también en la que le va muy bien lo ponemos por aquí y repetimos la jugada ya os he dicho que llenan bastante que te aprietas dos o tres de estos y te puedes escalar el etna haciendo el moonwalk por lo menos así que una vez más repetimos la operación y vamos rebozando los canoli el último vamos con él lo ponemos por acá por acá y ahora le daremos el toque torrigero a los canoli ese rebocino clásico ese espolvoreado clásico de canela y azúcar glas que es infalible por aquí está casi no lo veo estoy empatado con el tema canoli espolvoreamos mira mira hipnótico madre mía y toquecito dulce final y ahí lo tenemos os aseguro que esto es un auténtico biciete para comerse un canoli y otro y otro y otro hemos aprendido a hacer una receta auténtica de la cocina italiana y está deliciosa y podéis rellenarla de lo que queráis en este caso de ricota y pepitas de chocolate y es nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!